En este corral es donde dormía la pequeña Germayolis de 7 meses de nacida, mismo lugar donde respiró por última vez. La tía de la bebé quien la cuidaba, entre lágrimas y voz entrecortada, cuenta como la mañana del lunes encontraron a la bebé envuelta en una sábana. Ella estaba envuelta en la sábana. La sacaron para afuera. La mamá de la infante que estaba trabajando al momento del hecho, dice que acostumbraba a cubrir a su niña con la sábana con la que se asfixió para protegerla de los mosquitos en las noches cuando no había energía eléctrica. Yo sabía que dice, fulana, llorando fulana, fulana. Cuando hierve mi mamá, dice, yo mami, ¿qué pasó? La niña que decía, ¿qué? Que no respira, que no se mueve, que esto, que se envolvió en la cuna. Germania de los Santos, vecina de la familia, fue quien llevó a la bebé a un centro médico del sector, donde le dieron la noticia del fallecimiento. Cuando llegué, la puse, la doctora me la quitó de una vez, comenzaron a darle los primeros auxilios, y dice que, como que, las tenemos, las tenemos. Yo vi como que estaba, pero ahí mismo, después me sacaron y ya. Entonces llegó la madre y la abuela, y me dijeron, ¿cómo está la niña? Y yo digo, ella está bien, porque yo no sabía, pero entonces ya cuando me sacaron para afuera era porque había muerto ya. Hasta el mediodía de este martes, el cadáver de la menor se encontraba en el Instituto de Patología Forense, y de acuerdo con los familiares, a más de 24 horas de haber ocurrido el deceso de la menor, la policía aún no ha inspeccionado el lugar. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas. Gracias.